Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo, y conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude perderte, aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte, te adoré, te perdí, ya ni modo ¿Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma? ¿Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarla? Ojalá que mi amor no te duela, y te olvides de mí para siempre Que se lleguen de sangre tus penas, y te vista la vida de suerte Yo no sé, si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde te quiero ¿Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma? ¿Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarla? Ojalá que te vaya bonito No, porque tus errores me tienen cansado Porque en nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado un poquito de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no vivimos lo mismo que ayer No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca, que vuelva jamás No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado, no me dirás nunca que vuelva jamás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me estoy acobardando y lo he anotado, y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me veas sufrir. Estoy estacionado en los fracasos, y hoy voy a remediar la situación. Será que siempre he dado demasiado, y en el exceso siempre salgo dañado. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol por una decepción. ¡Suscríbete al canal! 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 Con su guitarra cantando Se pasan noches enteras Hombre y guitarra llorando A la luz de las estrellas Después se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios Que se lo lleve con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Gracias por ver el video